Cuando grabaste con Visa, que es una de las cualidades o uno de los formatos, pues yo me lo digo de una manera que tiene Visa Rap, es que él utiliza talentos que no son muy conocidos y lo mete en sus sesiones para eso mismo, para que se van a conocer. Al parecer son gente que realmente a él le encanta, como suenan, porque no mete a cualquier persona ahí. Y luego de esa sesión te abrió un mundo de oportunidades. Quiero que me cuentes, desde ese momento en adelante, cómo creció tu fanbase y cómo fue, cómo todo cambió. Nada, muchísimo, muy agradecida. Yo con Visa, sí, o sea, él tiene su plataforma y la abrió y me dijo que contaba con su apoyo y él y su equipo han sido, han sido, me han dado como, como se dice, un breath of fresh air, como un montón de fans, obviamente, y personas que ahora que se exponieron a mi música saben que pues vengo haciendo este tipo de música y el mismo estilo por años, y hay veces que las personas que rapean como yo, así como agresivo o rápido, no llegan a ese nivel, maybe porque no hacemos algún, you know, pop o reggaeton o cosas así, pero yo pienso que lo puedo hacer, you know, so ahora que pasó esto con Visa y que tengo tantos fans en español y me están pidiendo música diferente y están pasando más colaboraciones y más gente me tira por DM y dice, hey, vamos a hacer una colaboración y digo yo, what, like, eres famoso, like, ¿cómo? Entonces, nada, emocionada, yo pienso que me ha abierto tantas puertas que vamos a ver qué va a pasar. Una de las cosas que más me gustó cuando grabaste con Visa Rap, que obviamente que te vi en el video, era tu seguridad, ¿no? Tenía seguridad como si hubiera, como si tuviera 30 millones, 40 millones de seguidores en Instagram, y eso es una de las cosas que yo creo que, una de las cualidades que tienes, y son cosas que en las que yo me fijo siempre, que siento que te va a llevar por un buen camino, porque no todo, hay muy pocas como tú, hay, o sea, dentro del mundo así en español, seguramente, pero, o sea, cuando yo te escucho yo sé que eres tú, ¿entiendes? Eso, eso es cool, o sea, ah, eso es de Snow the Products, o sea, ya yo sé, Snow the Products ya está cantando, y eso es, o sea, tienes tu propia esencia, y eso es, tienes tu seguridad, y, y era, te paraste ahí como si realmente llevara 60 años, me entiendo a perder, ah, eso estuvo cabrón, ahí me encantó, ahí me encantó, ahí me encantó, ahí me encantó. Tu fanbase me imagino que creció muchísimo luego de, de, de esa sesión con, con Visa. Sí, sí, tenía, sí, ya, gracias a Dios, tengo mi, tengo años haciendo giras, y, you know, tengo, tengo mi carrera en, en inglés, pero en español, definitivamente, like, cambió, fue de día a noche, you know, like, de repente sale la Pisa, la sesión, yo sabía que, que algo iba a pasar, porque le di duro, pero no me imaginé que ese día que salió, like, fuera, fueran los DMs, los, los followers, todo, o sea, todo de repente, y todas las personas reaccionando, y, y personas que han hecho sesiones, me, me contactaron y dijeron, oye, el, tu sesión, like, súper dura, y dije yo, que, like, que chido, you know, que, que chido que poder yo representar a los mexicanos, a, a los mexicanos, y, pues, a las mujeres, y luego más siendo parte LGBT, like, estoy representando comunidades que necesitan esa representación, y estoy contenta de hacerlo, y, pues, nada, aquí.